Los edillistas con ropajes ajenos al tricolor se vienen apoderando de las posiciones vitales en la política de Puebla en el último lustro. La llegada de Diodoro Carrasco, el amigo de Melquiades, el compañero de viaje de Miguel Ángel Yunes, o de Maloba, o de Luis Maldonado, aunque de orígenes distintos, parece haber encontrado asiento en Angelópolis. El secreto peor guardado de los últimos meses acabó de ser público este martes 5 de enero, cuando el gobernador le dio posesión de la Secretaría General de Gobierno con sede en el famoso edificio conocido como Casa Aguayo, la marranera para ser precisos, donde se hacían las tenidas privadas de la logia en épocas de la reforma universitaria. Para la clase política es un buen anuncio. Llega un político, un estudioso del Estado, no es improvisado, conoce el poder y su ejercicio, está precedido de una mano dura y una capacidad de conciliación y acercamiento y, por supuesto, también con fama de operador electoral. Sin duda, Diodoro Carrasco es un experto y un profesional de su oficio y conoce a los poblanos, aunque también, habrá que decirlo, los poblanos le conocen, algunos en lo íntimo de la intimidad. Y es precisamente a este último grupo al que sorprende que Diodoro Carrasco haya aceptado el cargo. Y entonces uno se pregunta, ¿o a Rafael Moreno Valle se le acabaron las cartas o trae algo entre manos Diodoro Carrasco para haber aceptado hacerse cargo de la Secretaría General junto a un gobernante con fama de insoportable? ¿Acaso su trabajo al lado de Moreno Valle será más que organizar los procesos electorales y el cierre del libro blanco para que Tony Galli gane o irá más allá? Digamos, sentar las bases del grupo cedillista Colmiras al 2018. Sea lo que fuere, esta es una decisión más que deja claro que los poblanos no tienen cabida en el grupo del gobernador. Y eso, que aún no se anuncia la llegada de Luis Bank al Palacio Municipal, con lo cual el primer cuadro de mando en Puebla será totalmente ajeno a los poblanos. Aunque algo trae de bueno el nombramiento de Diodoro, la burbuja del gobernador está en extinción. O por lo menos así me lo parece.